Música Que viva México Vamos a dar inicio con nuestro Eterno del Ayuntamiento de Tijuana Seguimos celebrando el 120 Por Tijuana Hoy se hace récord Más de 3.500 corredores Felicidades A todos y que ganen mejor Gracias Inicio A los participantes Por supuesto Arqui San Isidro A correr Inicia la carrera Y el día de hoy tenemos 3.500 corredores Alrededor de Tijuana Y por supuesto Celebrando 125 años De la similación Vámonos Brincando y corriendo y gritando 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 Salimos de la meta Gritando Arriba las manos Gritando Arriba las manos Gritando Tecate Y por supuesto Tijuana El grito del público A correr por Tijuana Ha empezado la carrera Y en un rato más Nos enlazamos Trata de que no se descarguen De que se descarguen De que se descarguen Vamos allá Para ponerse los tenis Y venirse a correr A todo lo que hay en esta gran maratón